Música Tenga cuidado mi amigo se lo advierto Porque sobre advertencia no hay engaño Es que como rival no lo aconsejo En vez de lamentar yo lo prevengo Que amigo estoy luchando con el monstruo El monstruo que desata mis pasiones Te digo y te confieso soy un loco Un loco cuando se trata de amores Me convierto en el más cursi poeta O también en el ser más depravado Y en ocasiones me siento profeta Pues el futuro yo lo he predecido Cuando miré yo a esa mujer hermosa Me dije yo voy a probar sus mieles Aunque lo acepte me lleve gran chasco Porque fui yo quien cayó en sus redes Al como cae el venado al aguaje Ahí fui derechito al bebedero Después que yo probé sus manantiales Me dije soy profeta Lo reitero Fernando Caballero Aquí sigo luchando con el monstruo Y que difícil es darle batalla No sé si será que a todos nos pasa O será que yo no soy de su talla Pero es que cuando mi pasión desata Ante él yo soy el más dulce cordero Me pongo suavecito y copero Al mirar su falda y cadereo Me pongo suavecito y copero Al mirar su falda y cadereo Y yo como cae el venado al aguajar Lo siento Y yo como cae el venado al aguajo